Japón recuerda el tsunami que cambió su vida. Hace cinco años una ola gigante barrió la costa noreste y provocó el peor accidente nuclear de la historia tras Chernobyl, el de Fukushima. La catástrofe dejó más de 18.000 muertos. El gobierno nipón ha gastado más de 207.000 millones de euros en la reconstrucción de las zonas afectadas, pero aún queda mucho por hacer. No hay un renacimiento de Japón sin la recuperación del norte de Japón, ha dicho el primer ministro Shinzo Abe, renovando su determinación a reconstruir las zonas devastadas. Pese a que las huellas de la catástrofe siguen muy presentes y al rechazo del 55% de la población a la reapertura de plantas nucleares, Abe insiste en que la energía nuclear es imprescindible para Japón. Cinco años después del tsunami provocado por un terremoto de 9 grados, 174.000 personas siguen sin poder regresar a sus hogares. Seis municipios cercanos a Fukushima son inhabitables debido a los altos niveles de radiación. El complicado desmantelamiento de la central puede durar entre tres y cuatro décadas.